Mi nombre es Ibar Arenson, soy hijo de Aren el Fuerte, del clan de Elfio. Mis amigos me llaman Aren, pero tú me puedes llamar maldito bastardo. Y esta es mi historia. Mi padre no me enseñó a trabajar la madera, ni a cuidar del bosque, ni a cazar y pescar, luchar, manejar armas, construir. No me enseñó a ser un hombre para que yo viviese como un mendigo. Tengo que hacer una casa vikinga, tengo que honrar a mis antepasados y a mi madre. Tenemos ya el cuchillo de carnicero y nos falta hacernos la espada. Y para la espada vamos a necesitar un poquito de puente. Muy bien, pues, mallas de placa de bronce. Muy bien, algeir de bronce. El mejor amigo de un guerrero. La son 8, yo tengo 13. Es que como quiero ofarcar primero la espada, y de 8 también, vamos a elaborar la espada primero. Y ahora nos quedamos con 5, tenemos la espada, y a ver, es que no tenemos más, no tenemos más. Lo suyo sería casco de bronce. Nos pide 5. Clavos, que tengo que saber para qué son, claro, serán para construir, evidentemente. Mallas de placas de bronce. Coraza de placas de bronce. Pues... Pues este me pide 5, 5, y este solamente... Bueno, este pide 5. Pide lo mismo. Pues yo quiero que... Que la coraza te dé. Eso es. Y ahora vamos a ver. Nos quitamos... ¿Será la túnica? No lo sé exactamente, a ver. Sí. Y si yo ahora pongo la túnica, me quito la coraza, exactamente eso es. Vale, y ahora nos vamos a quitar el garrote, y nos vamos a poner la espada. Y ahora tenemos aquí un cajón especial, donde estamos guardando las cosas, pues si nos matan, o lo que sea, tenemos aquí una lanza, tenemos algunas cosillas ya que se nos van quedando antiguas, pues vamos a poner esto, y vamos a poner esto. Y ahora, aquí devolvemos esto a su sitio. Eso es. Ahora, el cuchillo de carnicero, todavía no sé bien, creo que es para domesticar animales, ahora vamos a ponerlo. Vale, pues vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí. Vale, pues vamos a salir de fuera. Ah, bueno, pero si no es... no es de día. No es de día. No es de día. Vamos a ver aquí, entonces. Vamos a ver cómo se nos ve. Bueno, mira, tiene como brazaletes también, la espada. Estoy recuperando vida, 71. Estas son cosas que dejé cuando pasé por aquí la otra vez. Tengo el inventario lleno, bueno, de hecho, de hecho, hay cosas que se pueden tirar porque no son importantes. Todo esto lo voy a tirar, y vamos a ver qué es lo que encontramos dentro, 76, vale, pues empezamos bien. Ok, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado solamente hueso. Vale, la verdad es que... Trofeo de Grisuccio Chaman, sí, este es uno que me ha perseguido hasta el infierno casi. Eh... Y tengo semilla milenaria, de acuerdo. Pues vamos a entrar. me gustaría poder tomarme una seta, la seta da más salud que la frambuesa, dentro de poquito me la puedo tomar, venga, vamos adentro, empezamos por la izquierda, bueno, al centro hay una puerta, vamos adentrar, bueno, espero que no sean muchos, pues bueno, hay tres a dos, estos escudos, vale, un rubi, genial, hay un rubi, flechas, problema, tengo que tirar algo, no sé si coger mejor el escudo, no, es que no veo, voy a tirar esto, colega, no, de ahí salen un montón, yo sé vale, 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 vamonos, vamonos, vamonos vale, 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 vale Uff, lo maté Pero necesito el putre de vida ¿Cómo lo hago? Si es que no puedo comer Eso no es nada No es nada, no es nada Y... Sí, un corazón Estupendo Ámbar, lo necesito Hay que tirar algo ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? Las vallarcadas estas, listo, venga No Las plumas Perla de ámbar Perla de ámbar ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? Y ya está Ya tengo sitio Eso es Y eso es Y aquí Bien Muy bien Estupendo El sabio El sabio Hay que ir aquí ¿Qué será el sabio? Tenemos dos corazones de Stirling Vale Lo he conocido bien, ¿verdad? Shirling ¿Qué? La madre ¿Cuántos corazones de Shirling? Ocho Y cuatro que tenemos Doce Genial Creo que nos va a dar para todo lo que necesitamos Como veis, disfrutando Y además aplanando Y a ver si lo podemos enseñar bien Porque Me he quedado No, no, aquí está Aquí está Aquí está Bueno, espérate Esto Eso es Así Estoy aplanando Toda la superficie Y desmontando la casa He desmontado el horno De hecho creo que lo voy a desmontar entero Todo Lo que pasa es que como están los cofres Están llenos de materiales Pero voy a hacer una cosa que esté Mejor hecha Que sea más grande Más funcional Que pueda defenderme Y preparado para luego Peder animales Cultivar Todo ese tipo de cosas Y esta casa se nos hacía muy tecnológica Además que necesito hacerme En principio Una balsa Es lo que podemos hacer Claro Quiero hacer un puerto Un muelle Al menos Aquí En la orillita Pues bueno Esa es la idea Esas son las intenciones A ver Qué campeón Que tenía Tenía frío Ya está Mirad Estoy poniendo Pilares Paredes Esto lleno de pilares Pero bien puesto Este me ha quedado mal Eso lo voy a quitar ahora Y lo que estoy haciendo Es poner paredes Aquí Así Así Y estoy tratando De que quede todo Muchísimo mejor Aquí me falta un pilar Vamos a ver Así de todo Es que algunos Cuesta mucho ¿Veis? Cuesta mucho Así Y así Y ahora cogemos la pared Eso es Y así Yo creo que queda mucho mejor Y además queda más reforzado Ahora lo que hay que hacer Es poner Estas vigas Aquí Así 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 Y después Voy a agarrar Esto Que sería como La media pared Y ponerla así Eso es Y encima de la media pared Poner una pared normal Y así le voy a dar Esa altura Al primer piso Voy a ir quitando Todo lo que está aquí construido Moviéndola Voy a hacer también Una chimenea distinta Entonces lo que quiero es Eso es Y así voy a tener Esta altura Que yo creo que es mejor Y voy a hacer puertas dobles Para poder entrar Lo he hecho de 10 por 10 Va a ser como la casa principal Tengo que hacer Un muelle Y tengo que hacer también Una zona de huerto Que creo que lo voy a hacer Aquí delante Aquí delante por ejemplo Y también tengo que hacer corrales Los corrales Creo que voy a hacer aquí Así aprovechando Como que está esta Esta corriguita pequeña ¿No? Y aquí voy a hacer un corral Voy a ver si puedo ir Metiendo ya algún cerdito O alguna cosa Y ver que tal queda Bueno vamos a Vamos a dejarlo así De momento Y aquí hay que poner Unas puertas Tenemos puertas grandes Puerta de madera Portón de madera El portón de madera Es más grande Por lo tanto A ver Un aquí Y otro aquí Entonces Ah sí, sí, sí Muy chulo Tengo una duda Y es Exactamente Es que es justo la medida Aunque lo he puesto al revés Espérate que es así Así Fuera Entonces Este es así Y este es así Y aquí ¿Qué tal? Mejor ¿Verdad? Sí, sí Mucho mejor Quitaré estas Estas antorchas Las pondré de otra forma Y aquí voy a dejar Una puerta Para poder acceder al muelle Y aquí puede que haga Una pasarela Para ir a los hornos Y los hornos Los pongo como En otro edificio Aparte Vale, yo creo que esto va bien La chimenea tengo que hacer Una gran chimenea Que es impresionante Y voy a hacer Una doble altura También Esto va a quedar Guapo, guapo Y con animalitos Y todo ¿Cómo se puede replantar Aquí el verde? Ah, y eso lo tengo que aprender Mira, eso no lo sé Voy a hacer pruebas A ver cómo se puede Cómo se puede hacer eso Porque si yo cojo Ahora mismo A ver La azada Es a planar terreno Si le digo arar Vamos a probar aquí ¿Dónde le va a hacer? Si le digo subir Faltan requisitos Banco de trabajo Y piedra Y piedra Vale, vale Hay que seguir probando De los silenarios V Después dearla Cuidado Cuando sealan Adelante Cuidado Fin ¿Quién Quidado El Quidado ¡Gracias! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Descartamos, y... a ver si lo puedo encerrar. Ah, no, no puedo. Así mismo, ¿eh? Ahí te quedas. Ahí te quedas, colega. Ya lo pondré mejor. Ya lo pondré mejor, porque lo mismo... Lo tengo encerrado. Vale, así se hace. Y ahora hay que soltarle... Toma, muchacho. Y te dejo... Quizás está muy cerca de la casa. No se va a relajar. Lo va a romper todo. Vamos a ver. Mirad. Estoy haciendo la chemelea. En principio... Me gusta así. Se ve morada y... Pero claro, claro. Le entra el agua. Entonces, hay que poner algún tipo de tejadito para que el humo salga. Tengo que ver a qué altura voy a hacer la casa. Así que eso lo voy a dejar para más grande. Vamos a seguir y a dejarle que... Ahora lo voy a rodear todo de vigas. Eso es. Así. Si puedo... Están las puertas abiertas ahí. Vamos a cerrarlas. Y entonces, si yo... Porque estaba cogida, claro. Me cuesta, eh. Me cuesta construir. Cuesta un montón a veces, eh. Y otro. Eso es. Ahora. Yo abro la puerta. Esto queda mucho. ¿Veis? Y... Lo que podemos hacer es eso. Ventanas. A ver. Siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Ah, sí. La misma historia. Que... Que faltan requisitos. Eso es fácil. Si nos va a hacer de noche. Mermelada de la reina. No. 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 Vamos entre nadie, y vamos a seguir construyendo. He ido haciendo escaleras, para poder luego ponerle las cosas, o sea, mucho más complicado, pero así, bueno... Un andamio, prácticamente, o sea, es que te exige. Te pide que hagas un andamio. No lo hice directamente, pero cuando no lo hagas, te va a costar, Dios de ayuda. ¿Cómo va el cérdito? Bueno, si estaba en 89, hace nada. Muy rápido, no lo he visto. A 90 y algo, creo. Bueno, lo voy a dejar, que todavía tiene ahí. Bueno, pues el bosque se ha estremecido, tiene de todo, me atacan, y han atacado como el general. Vemos que me haya matado ya. Vamos a mirar, porque... Míralo. Han matado al jabalí, pero qué... Coalla. No estaba preparado yo por ahí. Nada, tengo que coger animales cuando tenga... Cuando lo tenga cerrado. Mientras, es un riesgo enorme. ¿Sabéis lo que es una tortura? Una tortura es hacer una casa vikinga. La bomba. Lo que cuesta costando esto. Es que no hay forma de cuadrar en... Dios mío. Hay que andar construyendo escaleritas, subirse arriba, y ahora... Intentar. Bueno, a ver, ahí, 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 ahí. ¡Aaah! Difícil. Difícil. Vale, creo que acabo de aprender algo. Creo que... Si está gris, lo que significa es que está dañado. O sea, no que está mojado, sino que está dañado. Vale, ¿y por qué está todo eso dañado? No lo entiendo. ¿Qué lo dañó? Ahí arriba los... Los puestos que han atacado no llegan. ¿Lo ha dañado que no está techado el agua? No sé. Pero bueno, acabo de aprender eso. ¿Por qué lo acabo de aprender así? Pues... No me gusta estar viendo algo. Se me gusta aprender. No me lo den derecho. O sea, que todo esto está dañado. Está como justo en la mitad. No sabía. La cosa es que cuando llueve parece que se dañe, ¿no? Vale, os voy a ir enseñando, a ver qué... qué os parece. Tengo que ver cómo poner césped aquí. Un compañero me ha puesto ahí un comentario, diciéndome de qué... para que no aparezcan las... las plantas a través del suelo, que se aplanen. Pero le iba a responder y el comentario no está. Lo quitaste. Bien. Gracias. Lo descubrí a las malas. Bien, pues mirad. Esta es la casa. Va tomando forma, ¿eh? Nada. Sí, ya sé que tengo que reparar. Es que estoy sorprendidísimo. Claro, por eso algunos trozos como estos se ve ahí así. Claro. Hay que estar construyendo con estos andamios. Estos andamios para poder ir poniendo esas cosas, porque está complicadísimo. Complicadísimo. Tengo que subir más esto también. A ver, porque esto lo estoy poniendo al revés para darle un escape distinto. ¿Veis? Es que ya no me deja. Ahora tengo que subirme a... Es un poquito... Es un poquito... La construcción en Valheim se hace complicadita. Pero bueno. Y lo que quiero, bueno, es que hay que hacer mucho trabajo. Terminar la casa. Voy a poner otro edificio allí, que va a ser para la forja. Bueno, realmente para los hornos. Y aquí atrás vamos a hacer un puerto pequeñito. Un muelle, más bien. Un puerto, no, un muelle. Vamos a decir aquí. Así que todavía queda bastante. Gente, ya sabéis. Esto siguiendo la tradición, hemos quemado la carne. Bueno, no creo que me venga mal. Tener más carbón. Eso es. Si os gusta, si os entretene, ya sabéis. Cada día vamos a ser más y mejores. Un saludo a todos. Chao. Por favor. Hay una buena cova. Cada día vamos a ir a una plantilla. Ya, hay una gran plantilla. Ademas, eso es de esos comiencias para's andar ain't solo. Mirah, la구나 huiúlla a otros lugares. Vamos a ir a hacerؤ�icion. Gracias.